Desde Hazte la Lista nos esforzamos porque conozcas tu cuerpo, lo cuides y lo mimes como se merece. Hoy lo que no sabías de los músculos y deberías. El sartorio puede llegar a medir hasta 55 centímetros y gracias a esto se ha coronado como el músculo más largo del cuerpo. Recorre el músculo desde la zona de la cadera hasta la rodilla, curvándose en forma de gancho. Es el músculo que nos permite saltarnos en el suelo con las piernas cruzadas. Hay 650 músculos en el cuerpo y se dividen en estriados, lisos y cardíacos. Los estriados son los que movemos de manera voluntaria. Los lisos son los músculos que recubren las lísceras y los cardíacos son los que recubren las paredes del corazón. El más hetero es el músculo que ejerce más presión. ¿Adivináis dónde está? Efectivamente, en la mandíbula. Para que te hagas una idea, podemos llegar a morder con una presión de 77 kilos. Aunque en comparación con ciertos animales, no tenemos nada que hacer. Fíjate, el puma puede alcanzar hasta 450 kilos de presión. Y el cocodrilo, casi mil. El esternocleidomastoideo es el músculo con el nombre más largo de todos y está situado en el cuello. Bueno, en realidad tenemos dos. Y van desde la parte lateral de la cabeza al esternón. Estos músculos nos permiten rotar, estirar y doblar el cuello. El glúteo mayor es el músculo más fuerte del cuerpo, es grande, resistente y nos ayuda en la tarea de correr. Sin embargo, también es de los más maltratados. Nos pasamos el día sentados, en nuestro caso escribiendo hasta la lista, y lo descuidamos en nuestros ejercicios. Para fortalecerlo, lo ideal son ejercicios de alta intensidad y, si te atreves, el crossfit. El corazón también es un músculo y, aunque nos lo hayan roto alguna vez, lo cierto es que nunca deja de hacer su función, bombear sangre. Y lo hace realmente bien. El corazón bombea hasta 5 litros por minuto y puede llegar a pesar hasta medio kilo en el caso de los deportistas. En la mitad de las orejas se encuentra nuestro músculo más pequeño, que controla el estribo del oído. Solo mide 1,2 milímetros y, bueno, ahí está. Tampoco es que haya mucho que decir sobre él, es que es muy pequeño. ¿Seguro que has oído alguna vez eso de, no estoy gordo, es que tengo los huesos grandes? Bueno, pues la próxima vez que lo oigas debes decir, no, tú lo que tienes son los músculos grandes. Y es que nada menos que el 40% de nuestro peso corresponde a los músculos. Los músculos viscerales son músculos lisos y se mueven gracias al sistema nervioso autónomo. Y son, en gran parte, los responsables de esos rugidos que emiten nuestra barriga por su cuenta y riesgo cuando tenemos mucha hambre. Ya sabes, cuando te hable tu estómago, hazle caso y dale de comer. Y como en Hazte la Lista siempre nos gusta terminar con una sonrisa, un dato. Para sonreír, los seres humanos utilizamos tan solo 17 músculos, muchos menos de los que utilizamos para fruncir el ceño. Así que, si te sienta bien, sienta bien a los demás. Y además, es que no te cuesta ningún trabajo. ¿Qué haces que no sonríes más? Tus músculos te lo agradecerán.